Hey muy buen youtube aquí Shoko comentando, yo os traigo un hoy estamos con más Callout y Warzone y os vengo a traer un vídeo que me habéis pedido un montón ya que además de hecho con los cambios que han anunciado ayer porque todavía no lo han hecho pero han dicho que lo van a hacer, van a nerfear la Galil, van a nerfear la Bullfrog y también la Pharah así que seguramente la AK-47 del Cold War se va a convertir en el mejor arma de cortas junto con la MP5 así que os voy a traer la mejor clase para cortas y también para largas entonces ya comentaremos seguramente en el vídeo de más tarde porque quiero hacer un vídeo hablando de todos los cambios que han hecho tanto de armas como comparando los mapas, como el tema del evento así que luego lo comentamos, pero en general ya os digo que no me parece mal que toquen armas además la Galil sí que es verdad que ahora mismo es lo mejor indiscutiblemente, la CR-56 AMAX pero bueno a ver qué le hacen, tampoco quiero que las tropen porque la arma me gusta y está guay ¿no? pero sí que es verdad que está algo por encima, entonces esto está bien porque al final si hacen que las armas maten un poco menos va a ser más complicado morir por así decirlo, no te van a matar tan rápido ¿no? acordaros de los tiempos de la DMR que morías de un soplido ahora las armas requieren un poco más de habilidad porque ya no matan tan rápido como antes y están dejando todas más o menos al mismo nivel, cosa que me encanta porque así se puede jugar con diferentes cosas y rápidamente aquí tenéis la clase por si queréis ver cómo llevo la M16 no sé si haré un vídeo dedicado a la M16 como tal pero bueno, el único cambio que ha habido básicamente es como ya está en el feo este cañón y este o sea no dan velocidad de bala, que era lo importante pues aunque pierdas cadencia y el arma dispare más lento renta más este porque tampoco se nota mucho el retroceso la bala llega mucho más rápido y de lejos es más fácil golpear así que como cañón actualmente usable en la M16 diría que es el único ¿no? y luego aparte de eso tenemos el AK que es la protagonista del vídeo ¿no? importante hay varias opciones para llevarla, también se puede llevar para lejos pero no lo recomiendo tanto esta sería la versión que utilizo yo para cortas como unición de 45 aunque si no os importa apuntar un poco más lento podéis poner esto que también va bien pero bueno y también lo que mucha gente hace es a cambio de apuntar un poco más lento es decir, le quitan por ejemplo esto le ponen el cañón ultraligero que hace como que sea más compacta y te mueves más rápido a la hora de disparar y todo eso pero a mí no me acaba de convencer del todo entonces yo personalmente le dejo el cañón en plan sin cañón cañón de serie y le pongo el de serpiente pero hay otra opción ¿vale? también aparte de esto y es quitar la culata, dejar el cargador poner incluso el de 60 si queréis y llevarla para largas, para largas tienes que utilizar el cañón de liberador que te da velocidad de bala y poner pues una mira por 2 en este caso o por 3, yo diría que la por 2 es mejor porque se mueve menos o la susad que os comenté yo ayer ¿no? pero bueno, sería la mejor clase para lejos en el AK pero evidentemente si lleváis esto no lleváis una mini 6, llevad un subfusil ¿no? pero por lo demás el arma está bastante bien seguramente tras los cambios anunciados que van a nerfear la gal y tal sea el arma meta de cortas por lo menos así que nada gente, espero que os mole al lío mira ahí a derecha, han pegado a UV ellos van a pillar más ya ¿eh? voy a cruzar azul rápido si ha batido casi rematao ¿eh? casi rematao están pucheando a estos ¿eh? he rematado a esos, está metido a la izquierda la caseta izquierda igual son colegas ¿eh? la caseta izquierda, el último creo, falta uno ¿no? yo creo que, yo creo que son colegas y van a por la clase no, 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 no son dos, son dos levantados he tuneado no ha dado errada, errada, errada ¿what the fuck? ¿usted? eran tres ¿eh? este era el brasileño que estaba ahí tumbado en la pista que le he rematado no, yo rematé a uno en la pista ¿eh? yo rematé a uno en la pista por allí por cuando estábamos entrando en el pus al principio una naranja parece ¿no? viene esta gente ¿eh? naranja viene igual es estos igual son los del bus han tirado bobo, voy muy meto rápido en la casa voy y subo reposicionándome ha batido el de rombo ¿está batido o qué? sí, este está batido el de arriba subo por él por la ventana de comisaría nos ha aventado, vamos por abajo ¿qué me está pegando, tío? no me ha dejado marcar se ha reivindido el de comisaría tiró otro UAV ah, vale, está arriba el tío te han pegado desde... me dispara desde el fondo y este de aquí está arribido o sea, no tiene un satelife pues veo con el... ese mortal ha batido ha batido oh, vale, me disparan de... sí, sí esos, me han disparado bueno, falta uno me ha quedado uno un tiro guau, se ha puesto detrás del camión unos días, tío nos queda el tío que estaba al fondo en el edificio alto sí estos me habían disparado antes y no sabía por dónde me está pulsando el tío lo escucho puede que esté arriba en la azotea, ¿eh? aquí escopeta, ¿eh? tranquilo, ¿eh? tranquilo utilitado el tío, tú no, 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 no estoy practicando con la más de cerca, tío que pega bastante duro pega... si le pegas en el pecho lasereada lo destrozas al tío está pegado de otro sitio, ¿no? atrás, atrás atrás ven y guarde ven y guarde está pulsando el tío me disparan ¿ha batido? estoy safe, estoy safe tío, pero lo puso me va a estar campeando en una esquina y me voy a enfadar creo que he visto algo ahí no ¿están aquí? con las palas ¿otro con las palas? el otro me cago en tu puto móvil muerto ojo en el pig mato a la pig cerdo o chino o cerdo, ¿no? corrino marrano lechón puerco también me voy a bajar yo rápido no me disparan, ¿no? vale y un coche detrás había, ¿eh? vale, mira, como no lo mataba a ese, tío son dos se van, ¿eh? nos disparan y se van los cobardes no, no, venía aquí ahora en azul los pila, ¿eh? aquí los pila ¿cómo deseas win a esto? ¿farmacia? ha matido uno y otro ha muerto ¿farmacia de si a win a esto? sí, esto es una farmacia azul ¡ay! además que sigue al meter arriba bueno, me pillo el coche dale, dale así vamos por si acaso dos y dos o sea, uno y dos ¿dama derecha o izquierda? ¿izquierda? un tío aquí en el coche este en la ATV convoy, convoy ¿dónde? aquí a la izquierda, ¿no? en naranja en la izquierda había gente me cuesta mucho ver, tío en esta zona a la gente también, también se ve muy oscuro todo me voy a pillar a un UAV en el helicóptero no hay vale lo veo, está súper lejos oh, cerca cerca, cerca cerca uy, tengo otro detrás me ha estuneado pero me he ido, creo, ¿eh? tengo al tío aquí abajo, ¿eh? pero bueno, tío, ¿qué está pasando aquí? está muerto que iba solo y el otro equipo me he escapado pero no sé ni cómo, ¿eh? han matado de arriba, creo, ¿eh? eh, lo han tenido que matar de abajo o el del camión igual ha atropellado, ¿eh? igual ha atropellado el camión al tío ese he matado uno aquí que iba a comprobarle esto loco no veo al tío la tenalla de aquí delante no lo veo, ¿eh? tengo ángulo me he comido un sándwich de locos, tú igual es de los de military, ¿eh? este era el de la ATV el del... te pegan por la derecha en el vecindario ese va, pues me he escapado he stuneado porque antes de stunearme he saltado y me he deslizado he ido montaña abajo me he reventado las rodillas pero me he escapado he hecho ahí vamos a por los de abajo, ¿no? donde el helicóptero había... mira, el helicóptero uy, me han dado ¿se ha bajado uno? ¿se ha bajado uno ahí? ¿se ha bajado otro? ¿se ha bajado otro? el piloto, ¿no? bueno, se lo ha pegado el muro está reventado el muro, ¿eh? ¿qué va? ¿he roto? va a dar, el que me han pitao han puesto el dinero y se han metido en una hora de las casas, seguro en la amarilla, probablemente vale, en la amarilla puede que estén, ¿eh? ¿les escuchas? ¡ah, no, mira ahí! ¡qué maldito! ¿me ha tirado uno? ¿me ha disparado desde el monte? ¿o desde la casa? si, le va a dar zonas, le va a dar zonas caché loco ¡eh, misil inlocking, misil inlocking! bueno, aguantaba uno, ¿no? sí, uno aguantas de atrás de la tienda ha sido de la tienda, ¿eh? ¿me han pegado un francazo de tienda? vale me subo otra vez si pasáis por aquí ¡ahiteo, ahiteo! hostia, te ha dado era un misil normal, ¿eh? ¿te podéis revivir? que tengo más cara tengo más cara, tengo más cara tengo más cara vale, voy a pushearles, ¿vale? intenta revivirles, intenta revivirles que estoy pusheando no, ataque a hirio, ataque a hirio no puedo, no puedo, no puedo me he revivido antes, tío tenía todo... todo perfecto va a reivir de todas maneras, creo no, no, no ha metido delante ha batido el de delante era una estrela, era una estrela ¿otro más en la antena? en la antena justo ¿estoneado? ¿estoneado? no lo sé, no lo he visto cuando ha asomado oh, detrás, ¿qué hace ahí? me dispara otro por abajo, ¿eh? está muerto, derribado ese ¿y el de abajo? me dispara otro por abajo, creo, ¿eh? está abajo de comisaría, creo, ¿eh? comisaría, por ahí aquí tienes cosas, ¿eh? uno V, lo tiro vale, podemos cerrar aquí abajo aquí abajo podemos cerrarles no tenemos la altura antes de que se escape este tiene que haberme comprado cosas pero quiero cerrar este rápido ha batido tengo que caerse, ¿eh? le he dado una rafadilla sí son más ahí no le dan la cabeza está detrás de ese árbol, ¿eh? sí, pero son varios, ¿eh? se va va contra zona, ¿eh? y otro más a la derecha voy a ponerme aquí para estar más en cobertura vale, me dispara el compañero tiene una posición bastante interesante el tío ese vale, voy al del árbol se va por ahí craqueado ha batido vale le tiro un ataque aéreo atención ataque aéreo de precisión aliado en camino un tío para uno para la izquierda, para la izquierda campeón, campeón está que bajo en el desnivel, ¿eh? solo uno en el camión creo que sí craqueado se me ha reseo el otro, diría yo el otro se me ha reseo, creo voy a pillarme autorres os tiro uno a V y me compro aéreo uno en la casa el azul la ventanita estaba a la izquierda está la izquierda la ventana, coño sí, es un gulag, ¿no? sí, es un gulag pero falta de la ventana, ¿eh? que tiene fantasma el perro le veo roto derribado ventana derribado ventana bueno están disparando por abajo uno en la caja, ¿eh? creo me he puesto un poquito contigo en naranja y agente esto en naranja los voy a dejar en paz voy a ir con vosotros no, en la caja aquí vale el perro de Anta el perro está ampliando el perro vale tienen que salir también de enfrente la riva se ha revivido son tres estos, ¿eh? uuuh que buen razo muerto vale he matado uno de estos son tres uno sigue dentro de la de la verga tiene que saltar de la verga se ha saltado ya, vale ha saltado ha saltado, ha saltado para abajo ha saltado la verga la verga uuh está aquí ya uno está arribado el otro estaba más para la izquierda cuidado un aéreo ¿a ti ha sido? no lo sé me he movido ese es el compañero ese es el que falta el de la verga ese es el de la verga el de la verga está muerto desde aquí aquí en naranja hay gente ¿ha batido ese? se resea, ¿no? no se resea ya está ah, ya es el último vale pues ya estaría muy bien listo GG chau Gracias por ver el video.